Don Crisóforo, calorcito, está siendo bueno, ¿verdad? Bastante Y mucha humedad, bien húmedo Mucha, mucha, mucha Mira, yo no ando haciendo casi nada y estoy sudando ya Estoy empapado Este ley, el sudorcito, el sudorcito que sí cala Está húmedo Está bastante Ha estado bien húmedo Es que ha estado lloviendo a los alrededores Llovió acá para el lado de Yuma Llovió para acá, para arriba, para Tecate Y nos acorraló Sí, sí, porque no Mira, ha llovido aquí también Pero aquí nunca llueve Nos está acorralando la humedad Y lo peor es que Ya viene el frío Pero se va a despedir septiembre con todo su Con todas sus fuerzas Con toda su furia No, está muy bien Crisóforo, fíjese que las personas Preguntan, se sienten Curiosas De preguntar, que si, ¿por qué no buscas su familia? Que si, ¿dónde están sus hijos? Que si, ¿dónde están a lo mejor sus hermanos? Pero Pero bueno Ahora sí que yo le quiero preguntar Pero usted Siéntese libre de Contestar lo que usted quiera No se sienta atrasado No tiene usted por qué decir algo que no quiera decir Pero yo le pregunto ¿Viven sus padres? Yo le pregunto ¿A qué se dedicaba? Pues agricultor ¿Sí? El campesino Lo que hacíamos en el cerro Sí Campesino Tiempos difíciles, ¿eh? Sí, 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 porque pues en primer lugar nosotros no teníamos terrenos de río Aunque es por lo temporal Y pues es muy pesado ¿Qué era? ¿Su papá fue? ¿Cómo le llaman? ¿Terrateniente? ¿Tenía él tierras? ¿O trabajaba para alguien? No, no, no El gobierno nos dio terrenos Pero así pues en la sierra En el Corumonte O sea que vivió Su papá se puede decir que Que él se benefició De los resultados de la revolución, ¿no? Cuando la revolución se puede decir que gana Y el gobierno empieza a repartir tierras No ¿O fue diferente? Fue diferente Eso ya fue por parte de un gobernador A lo que se le llama ahora ejidos A los ejidatarios Sí, hubo repartición Ya hubo reparticiones Al que le tocó en lo bueno Está bien A mi abuela sí Así le dieron ella tierra Ahorita que me acuerdo Yo a la mamá de mi papá Y así Entonces su mamá sí vive Sí, sí, ella vive Ella se encuentra en Estados Unidos En Estados Unidos Ajá Usted tiene aproximadamente 13 años Entonces que usted Está aquí en México, ¿no? Sí, güey Como salí en el 2008 2008 Eso no se me olvidaron ¿Es casi el mismo tiempo? De que usted empezó a tener problemas con su vista Sí, ella ya tenía Ya empezaba yo Desde antes, sí Ya andaba yo así Y hay veces que miraba bien clarito Y me daba mucho gusto Pero luego Y nomás de repente se opacaba otra vez Y no se siente feo Sí, ¿cómo no? Sí, porque más cuando manejaba Y no, dije no Mejor paro de manejar Porque pues es peligroso, ¿no? Tanto para uno como para el otro ¿Cómo sucede que lo deportan en Estados Unidos? Bueno, una redada ¿Una redada? Una redada que hubo ¿Estaba usted trabajando? Iba yo para el trabajo Ajá Yo para el trabajo cuando cayeron todos en esas calles Y pues ni modo de correr ¿Para dónde? Sí, sí, ya ¿No había de otra? No, no, no De alguna manera si corre uno lo alcanzan ¿Sí? Sí, no, no podía uno esconderse Ándale Exactamente Pues este Tiempos difíciles también, ¿verdad? Porque lo echan para acá Y ahora a buscarle No, sí, sí Porque en primer lugar Porque dice uno ¿Cómo está México? Y con todo este desastre Y es que ya tenía usted muchos años allá Sí Sí, ya tenía tiempito Y pues en realidad Se siente uno Se siente raro Porque... ¿Otra vida? Sí, porque vuelve uno para acá Y otra vez Era lo mismo Sí Y allá pues uno Pues automáticamente Ya tenía uno su trabajito ¿No? Mi trabajo y todo Cierto, cierto Ya no batallaba Y aquí no Aquí empieza uno que Si en esta ciudad no me gusta Me voy a otro lado A otro pueblo En una ranchería Donde Pues en realidad El rancho es el que me ha gustado Todo el tiempo Entonces se pudiera acomodar Y sentir a gusto Sí Ando uno más tranquilo Y entonces de ahí surge Cresóforo El desapego Con su familia De ahí De ahí salgo Ya no hicieron por buscarlo No, pues es que Me comunicaba con un hermano Pero no sé qué sucedió Que El número de celular Lo quito y puso otro Ya fui yo Y ya no No supe nada Ya de él Y este Entonces Me atrevo a decir esto Supongamos Que a lo mejor Ya algunos de sus hermanos Hayan fallecido O su mamá haya fallecido No tiene forma de enterarse Si ya pasó Si ya pasó ¿Qué cosas? Sí, porque pues uno Se ponen a pensar ¿Qué pasó allá? ¿Qué tal va pasando? O ellos también ¿Qué le pasaría? No sé Todavía aquí hubo comunicación Pero Ya después que Quise llamar para atrás No más El número ¿Sería algún problema? ¿Hubo algún problema entre ustedes? No, no, no Nada más La distancia Yo siempre he sido muy retirado de ellos Todo el tiempo Pero Llevo el día de grandes Porque yo antes iba mucho A visitarlos a Guerrero Cuando estaba fácil para cruzar Que salía yo dos veces por año Porque los muchachos Estaban chicos Y ahora Cada quien tiene su vida Así que Y así Si ellos quieren Hablar conmigo Pues ya es otra cosa ¿No? Pues a ver cómo está Sí, sí, sí Pues está triste Yo de hecho Desde más chiquillo Yo siempre me preguntaba ¿Cómo es posible? Porque yo le tengo Mucho amor a mis hermanos Y a mi familia Aunque hemos tenido Discusiones Como en todos lados Hemos tenido desacuerdos Unos fuertes Otros no tantos Los hemos resuelto Y seguimos adelante Pero cuando yo estaba más chiquillo Yo escuchaba pláticas De gente mayor Que decían Pues yo tengo unos hermanos Pero Tengo unos 20 años Que no sé de ellos No los veo Y yo decía yo ¿Cómo es posible Que siendo hermanos Que siendo hijos O sea Que teniendo sus padres Exista esa Esa distancia Y que ya no haya comunicación O sea Que Completos desconocidos Yo decía yo no quiero permitir Que eso me pase En mi familia Pero a veces Es inevitable ¿Verdad? Sí Porque cada quien Agarra su camino Su vida Sus ocupaciones Sus preocupaciones Sus hijos Su esposa Y se empiezan a desconectar Poco a poquito Poco a poquito Sí Y sí Y sí Sucede Sí Sucede Sucede No debería ¿Verdad? Porque Son sangre de uno Sí Así que Pero Pues Desgraciadamente Sucede en muchas familias También Sí Y usted ahorita ¿Cómo vive? ¿Tiene casa? Sí Estoy rentando Y un cuartito Y su vida ¿Cómo es? Cómo la vive Cómo le Cómo le va Con el Para comer Diario Para salir Bueno pues Tiene uno que Lucharle Salir a trabajar Porque Pues es la única manera Sí Sobrevivir ¿Tiene usted algún vicio? ¿Algún qué? Vicio Vicio Me he hecho Debes intonar una serratita Sí Por eso es natural Yo sé que sí Yo sé que todo el mundo lo hace Yo sé que sí Para qué voy a decir que no Yo usted no lo veo Como con un vicio en realidad Así como que yo lo vea borracho No No, no, no Si luego dicen por ahí Si traigo Si tengo el vicio Es porque tengo Para comprarlo Dijeron por ahí Pero no Yo sé que usted no es No es una persona No De vicios No ha permitido usted Que un vicio Lo acabe con su vida No No Porque Si se pone a pensar Y mirar la gente Que anda así En la calle Que se olvida de trabajar Se olvida de todo Una palabra Está de asiarse Y esa gente Porque ya se tiró de a tiro Al vicio Ya no quiere Cuando una persona No quiere alivianarse Cuando una persona No es capaz Ni siquiera De sacar Para comer Él mismo Entonces ya está perdido Sí Porque no O sea Perdido en el sentido De que De que Es una persona Que ya tiene problemas Ahora sí Importantes Con el vicio Cuando no quieren levantarse A trabajar Cuando no quieren Ni para comer Como digo Para ellos mismos Ya está bien Es cuando ya caen Incluso hasta robar O cosas así Porque no quieren trabajar Porque no quieren trabajar Se les hace fácil Pues se van a lo fácil A lo fácil Crisóforo pues Las personas Han estado interesadas En el problema De sus ojos Hay personas que incluso Fíjese En lo que son las cosas El corazón que tienen Hay personas que incluso Tienen ese problema Y fíjese No tienen Para ellos Arreglárselo Pero que cree Han sacado de su cartera 100, 200 pesos Para mandárselos Teniendo el mismo problema Ellos Sí Entiendo Tienen el corazón Sí De sacar de su carterita 100, 200 pesos Y mandárselos Dicen Yo tengo ese mismo problema Pero yo quiero ayudar Pues yo les doy Les doy muchas gracias Y pues En realidad Si Si un día Se trata de ello Pues yo también Tendría que Me portaría ¿Por qué no? Muy bien Porque debe de ser así Aquí el público Que nos están viendo Las personas Que ya tenemos Para su operación De su primer ojo Y ya va avanzando La del segundo Pero por lo pronto Ya tenemos Para que Su primer ojo Ya Ya sea operado Que bueno Y ya va usted ¿Cómo ve? ¿A recuperar la vista? Sí, sí, sí En la vista Uno No, no sirve No, pues para nada ¿Cómo se siente? No, me siento feliz Y que ya va a ser realidad Hay que le dan más En nuestras manos En realidad no tengo palabras Yo sé Yo lo conozco Pero Muchísimas gracias Porque me están ayudando Sí, yo sé que se siente muy feliz Y muy contento Y pues bueno Su nombre completo ¿Cuál es? La pena No, mi nombre completo Es Cricóforo Ocampo Avilés Sí Está emocionado Cricóforo Está emocionado Se siente Se siente contento Pues usted tiene mucha fuerza Para seguir trabajando Y para seguir trabajando Necesita la herramienta importante Que es su cuerpo Sí, no sé Sus ojos Sus manos Así que Cuídese mucho siempre Aquí conmigo Va a contar Mientras usted quiera Y mientras usted Este Siempre corresponda A la confianza Que yo le estoy dando Y yo sé que lo va a hacer Porque se ve que es un hombre De palabra Y cuídese mucho siempre De todas maneras Esté aquí o donde esté Para que su vida La concluya Bien Cuando la tenga que concluir Porque pues es una Es un punto en el que Todos tenemos que llegar Sí Entonces Que Dios quiera Y usted Siga muchos años más Completito Y que usted También tenga la intención De vivirla bonito De vivirla agradable De vivirla feliz De vivirla tranquilo ¿Qué le puedo yo decir a usted Que tiene más experiencia Que yo en la vida? Pero Pero si algo tengo yo Siempre Es tratar de Pues de aportar algo bueno En positivo En las personas Tienes un buen corazón Luchamos Porque así sea Porque ya ven que Lo malo siempre está presente No, sí Para hacer lo malo En todos lados Pero yo combato Lo hay que combatir La maldad con lo bueno Pues nada Bueno amigos Muchas gracias por todo su apoyo Su generosidad A todas esas personas Que estoy seguro Diosito ve su corazón Y ve Que ustedes se desprendieron De vida De tiempo De sudor Porque al aportar Cien, veinte Pesitos Doscientos Lo que sea Ustedes se han desprendido De sacrificio De tiempo De sudor De esfuerzo El dinero No es algo fácil De conseguir Sin embargo Se necesita mucho Y es por lo que Todos luchamos Todos los días Entonces Gracias Por tener ese corazón Para Crisóforo Y porque lo tienen Para muchas personas Más Y lo tienen para Y lo tienen para Otras personas Así que Gracias por eso Este canal La vida del rancho Pues ha tenido Un contenido Que a ustedes Les ha gustado Pero Hay que usarlo También de una manera Que pueda servir Realmente Para los demás No nada más Para tener números Para tener suscriptores Para tener likes Para tener vistas No Hay que también Lograr Que las cosas Sirvan para algo bueno Algo verdaderamente Bueno Efectivo Que dejen huella Así que Gracias Seguimos adelante Con más videos La vida del rancho Gracias Gracias Ay Gracias 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 Gracias